Bueno, qué placer tener para este barrido alternativa, tres invitados de lujo y poder mirar la coyuntura de lo que está pasando en Colombia. Ramón Jimeno, qué gusto que esté con nosotros. Hassan, un privilegio, muchas gracias y felicitaciones por Alternativa. Siempre bienvenido. Tata Cabello, igual, qué placer. El placer es mío, Hassan, como siempre, y felicitaciones. Qué una iniciativa. Y Daniel, Daniel Briseño, qué gusto también que esté con nosotros. Ya hemos estado varias veces. Esta es su casa también y qué maravilla que podamos hacer este barrido juntos. Claro que sí, Hassan, muchas gracias por volverme a invitar a Alternativa. Un saludo a Ramón y a Tata. Siempre es un privilegio estar aquí. Y como lo dijo Ramón, hay que apostarle a los medios. Mejor dicho, lo dijiste tú. Y aquí estamos dándole a este nuevo proyecto de Alternativa. Así es. Pues miren, muchos temas. Los temas, evidentemente, uno de los temas de mayor coyuntura se está dando ahora con la decisión de la justicia guatemalteca de iniciar una investigación por temas de corrupción en ese país. Y dentro de eso empieza un proceso de investigación también contra el actual ministro de la Defensa en Colombia, Iván Velázquez. Esto ha generado todo tipo de comentarios, por supuesto, por el rol que jugó Iván Velázquez en el pasado con una comisión internacional que investigaba justamente el tema de corrupción en Guatemala. Y algunos hablan de persecución. Otros dicen que evidentemente sí hay razones de fondo para investigarlo. Ramón, ¿usted cómo ve este capítulo? Yo creo que es una persecución y una revancha porque toda la investigación que hizo por mandato de Naciones Unidas, el actual ministro de Defensa, generó un desajuste en toda la estructura corrupta del Estado guatemalteco, que es una de las más corruptas de América Latina, generó tal desbarajuste y llevó inclusive un presidente a la cárcel, a muchos ministros, que ahora ellos que recuperaron el poder se quieren vengar y quieren sentar un precedente para que nadie se atreva a tocarlos otra vez. La víctima es Iván Velázquez, por supuesto, que es un hombre con toda seguridad, honesto, limpio y recto y que actuó dentro de los principios del mandato que le puso el secretario general de las Naciones Unidas directamente. O sea que es un evento de retaliación claramente de la clase política corrupta de Guatemala contra el ministro de Defensa. ¿Usted está de acuerdo? Bueno, yo le tengo que decir que no estoy muy de acuerdo con el tema de la persecución, pero yo creo que esto tiene que ir un poco más allá y es ver la doble moral que nos está carcomiendo en este país. Es decir, si esto hubiese pasado en un gobierno anterior al que tenemos actualmente, créanme que ya hubiese salido todo el mundo a sacrar al ministro o al funcionario, ya hubiese sido muy dura la reacción. Esa es la doble moral en este país, pero también tengo que ser justa y decirle, Hassan, que hubo una investigación y lo que está pasando en Guatemala con el ministro, pues también en este país estamos acostumbrados a condenar antes de escuchar. Es decir, antes de que se falle la justicia, ya estamos condenando en todo lado por cosas que ni siquiera realmente sabemos a profundidad el proceso hacia adentro. Entonces yo lo que creo es que esta doble moral nos tiene jodidos en todos los temas, pero sobre todo con el tema de Iván Velásquez, yo no creo que sea persecución y no creo tampoco que el fiscal en Guatemala esté tomando una decisión tan trascendental sin tener argumentos para hacerlo. Daniel, aquí por supuesto empiezan el marco también de la investigación por corrupción en Guatemala tendría que ver con el caso Odebrecht, que eso no ha tocado no solamente las puertas en Guatemala, sino en otros países. Y ya sabemos los escándalos que eso ha generado en Brasil, en Perú, en Colombia incluso. Y por supuesto, pues en aras de esa discusión, pues ¿dónde ve usted que está esto más enmarcado? Como lo dice Ramón Jimeno, que evidentemente hay una persecución por la labor que hizo Iván Velásquez en el pasado en Guatemala, o como algunos otros lo plantean, y es que hay que hacer las investigaciones de curso normales si hay indicios de que hay corrupción. Mira, Hassan, si uno cree y cree fielmente en el tema democrático, creo que las actitudes que toma el presidente Gustavo Petro respecto de la investigación que hacen en Guatemala, más allá de que si están gobernando unos o están los otros, es de irrespetar una institucionalidad. El presidente Gustavo Petro mandó un mensaje muy claro, y es que si la justicia internacional, otro país, se mete con un amigo suyo, inmediatamente él genera una crisis diplomática. Esto es lo primero que hay que decir. Llamaron a consultas al embajador. Claro, van a generar una crisis diplomática porque estoy seguro que si el investigado fuera alguien que fuera a la oposición del presidente Gustavo Petro, se los juro, se los garantizo acá, que el presidente literalmente no estuviera diciendo nada. Es más, le estuvieran echando más fuego a la hoguera, como le dice Tata Cabello. Pero si usted cree y usted piensa que usted es democrático y es una persona que respeta las instituciones, pues usted se va por el conducto regular y es que avancen las investigaciones. Yo sé que políticamente ellos se tienen que pronunciar. Yo sé que Gustavo Petro no puede dejar caer a un ministro, y sobre todo el estandarte y el baluarte que nos han vendido Iván Velázquez en Colombia, que es un ser impoluto y supremamente transparente. A mí no me consta, a la justicia en Guatemala no le consta, y al país le tiene que constar cuando salga el proceso. Digamos, él tiene su presunción de inocencia y hay que respetárselo, pero tampoco puede salir uno a generar una crisis diplomática para salvar a un funcionario que es amigo del presidente. Y eso es lo que están haciendo aquí. Una pregunta en ese sentido, y se la formulo por supuesto en la apreciación a los tres. Daniel, ¿usted cree que en un caso puntual como estos, donde sí, evidentemente la polarización y la doble moral y todo eso existe, en Colombia y en otros países, un ministro en estas condiciones debería renunciar y enfrentar su proceso o puede permanecer en el cargo y enfrentar su proceso con la presunción de inocencia que le corresponde, por supuesto? Yo creo que en estos casos, y sobre todo cuando son tan grandes, Iván Velázquez podría seguir en su cargo. Yo no he pedido la renuncia de Iván Velázquez, porque una cosa es que tuviera una investigación aquí en Colombia. Yo dijera, bueno, esto es un tema, aquí hay cosas y grises, como lo ha dicho el mismo Ramón Jiménez, pero creo que la actitud del presidente debió haber sido distinta. Ok, dejó a Iván Velázquez en el cargo, pero no generó una crisis diplomática, que es lo que está comenzando el general presidente en este momento. Ramón, ¿usted qué siente? Para un caso puntual como este, pues es una cartera muy importante, es la cartera de defensa. Evidentemente no es un proceso en Colombia, es un proceso afuera, y usted abiertamente lo manifiesta como otras voces también, muy respetables a nivel internacional. Human Rights Watch está diciendo lo mismo, que esto no tiene ningún sentido, que se abre un proceso en contra de Velázquez. ¿Usted cree que debería permanecer en su cargo, o siquiera considerar la posibilidad de apartarse? No, debe permanecer en su cargo, porque la acusación no tiene ningún sustento, y las investigaciones contra él ya se hicieron. De hecho, lo trataron de expulsar, y fue expulsado en un momento dado de Guatemala, y la ONU lo restableció en su cargo, porque tenía absoluta certeza, y no hubo ninguna prueba que estuviera cometiendo excesos o abusando del mandato que tenía. Por el contrario, todas las pruebas y los resultados de su investigación fueron concluyentes y llevaron, repito, a la cárcel a muchos personajes, incluyendo un presidente, porque los esquemas de corrupción de Guatemala desbordaron todas las límites de la moral y de lo que uno espera que hagan los políticos. Entonces, la retaliación que están haciendo contra Velázquez es por ser ministro, y no puede castigar a un presidente simplemente porque otro país que fue víctima de sus actuaciones legales, legítimas, y por mandato de la ONU, se le cobren aquí en Colombia. Si no fuera ministro, no le darían este escándalo, igual que la abogada que está acusada con él. Entonces, debe permanecer. Y, por supuesto, si hay algún caso que adelante la Fiscalía de Guatemala, la investigación, que con seguridad no lo van a encontrar, porque si algo hizo Velázquez, puede adelantar también el caso de Odebrecht y llevar a descubrir que hubo un soborno de 18 millones de dólares al ministro de Comunicaciones y a otros ministros, que es lo que los tiene todavía muy empalantonados contra él. Entonces, el que es motor de la investigación es Iván Velázquez y no es el que trata de ocultarlo de Odebrecht. Velázquez debe permanecernos su cargo y, por supuesto, que la Fiscalía de Guatemala avance sus investigaciones se encuentra algo más allá de una motivación política de venganza contra Velázquez. Tata, ¿usted qué opina al respecto? Yo comparto la opinión. Yo creo que no hay que pedirle la renuncia por una sencilla razón, Hassan, y es que el debido proceso y la presunción de inocencia tiene que ser lo que prime ante cualquier persona que esté acusada de lo que sea o esté siendo investigada. Por eso le decía que aquí lo que hacemos siempre es condenar antes de. Pero eso sí no podemos dejar pasar por alto la forma en que el presidente Gustavo Petro lo ha manejado. Crear una crisis diplomática, llamar a nuestro embajador a consultas, eso realmente no tiene por qué manejarse de esa manera. Yo creo que le falta un poco más de diplomacia para poder mantener a su ministro como lo quiere hacer. Bueno, les voy a cambiar el tema. Vamos a cambiar el tercio. Un tema que está causando mucho revuelo es si uno puede decretar a través de un decreto que no suban los peajes. Algunos están diciendo, mira, un momentico, acá hay unos temas de fondo. Si usted quiere luchar contra la inflación, pues evidentemente tienen que tomarse unas medidas, pero el control es de precios, controlar los peajes y decir que de esa forma no va a subir el transporte, no van a subir los alimentos, puede ser muy complejo y sobre todo porque en materia de infraestructura hay muchos acuerdos público-privados donde hay unos contratos y si uno quiere establecer y cambiar las reglas de los contratos, pues tiene que hacerlo a través de un otro sí y no a través de un decreto. El gobierno ya se fue de frente y dijo, vía decreto no sube los peajes, por lo menos en el transcurso de este año. Daniel, ¿usted cómo ve ese tema? ¿Cómo lo siente? No suben, no porque congelen la tarifa realmente, sino porque el gobierno asume el diferencial de lo que iba a subir. Eso es lo que no le explican a la gente. Rebajan el SOAT al 50%, no porque el SOAT realmente baje, sino porque el gobierno asume el 50%. Congelan la tarifa de los peajes, no porque el concesionario vaya a recibir más plata, sino porque el gobierno va a sacar 500 mil millones de pesos de plata que todavía no tiene, que es un fondo de contingencia que lo expresa el decreto ahorita, que supuestamente va a reponer en una futura valorización de temas regionales que hoy todavía no existe y no se ha aplicado, pero que se acaba de volver un gasto recurrente. Un gasto recurrente que será difícil desmontar. Imagínese al próximo presidente de la República en cuatro años que llegue, ¿qué va a hacer cuando quiera desmontar el hueco fiscal generado, por ejemplo, con el 50% del SOAT que se volvió en dos billones de pesos y 500 mil millones en los peajes? No suben para la gente, pero los concesionarios van a seguir recibiendo lo mismo porque en últimas esta plata sale del presupuesto general de la nación. Y en ese sentido, Tata, ¿usted sí cree que el negocio sea rentable para las arcas de la nación? Claramente no, y el hueco que van a dejar es inmenso. ¿Quién no quisiera en este país hoy, Hassan, que realmente le dijeran que ya no tiene que volver a pagar peajes, que va a estudiar gratis, que va a tener salud gratis? Pues eso es lo que todo colombiano o todo ciudadano del mundo quisiera, pero la realidad de nosotros es muy distinta. El hueco, como lo decía Daniel, va a ser impresionante. Y acá el problema es que hay unos derechos adquiridos, hay un tema legal de por medio con estas concesiones. Aquí no es como tan al folclórico y sacamos un decreto y ya. Yo sí creo que ahí se le van las luces en muchas cosas al presidente Petro porque es que no podemos gobernar a punta de decretos. Eso realmente lo que hace es que la gente que tiene esa percepción pues vaya pensando que realmente si nos estamos acercando a una dictadura donde todo aquí se va a hacer por decreto. Así las decisiones pareciesen que fueran buenas para los ciudadanos, pero claramente no es una opción, no está bien porque hay unos derechos adquiridos, unos compromisos, un tema legal que la gente no se puede saltar o el gobierno no se puede saltar así de fácil. Ahora, aquí también quiero ponerle otro ingrediente al debate, Ramón, y es el siguiente, y valioso conocer su opinión al respecto. Pero acabamos de regresar muchos colombianos, millones de colombianos de un proceso de fin de año donde varios tuvieron, la gran mayoría de colombianos se movilizan por vía terrestre. Yo incluso también lo hice por vía terrestre y creo que todos de alguna forma hemos tenido que estar permanentemente, por razones unas u otras, viajando por el país en carretera. Algunos dicen, mire, es inaceptable pagar los peajes que se están pagando por unas vías principales que están en muy mal estado, que están absolutamente acabadas, que no tienen mantenimiento, y eso generó incluso en el retorno de vacaciones muchas quejas, múltiples quejas. Entonces, ahí hay un componente también que le agrego a esta discusión. ¿Usted cómo ve el tema de los peajes? Pues, en primer lugar, hay una situación especial, y es la situación económica, no solo de Colombia, sino de todo el mundo, con una crisis inflacionaria muy alta, una cadena logística rota que ha llevado a una subida del precio de los alimentos desproporcionada, y que afecta sobre todo a los sectores populares, que no tienen cómo defenderse con un 28% del incremento de los costos de alimentos, y es una obligación de los gobiernos tratar de ayudar a la población a que mantenga su ya bajo nivel de vida, para que no caiga más. Y en ese sentido, pues, el gobierno, aunque sea claramente que a Daniel y a Tata les gustan, hace un esfuerzo por controlar uno de los factores que aumenta la inflación, como es el costo del transporte. El gobierno sí tiene facultades, al igual que en el salario mínimo, para modificar las tarifas en los peajes, y lo hace todos los años por decreto, no es la primera vez que lo hace. Tiene un límite que es el 16 de enero, se pasó un día a la fecha, y puede hacerlo sobre todo con las concesiones que maneja el mismo Estado a través de envías, pero no con las privadas, porque, como ustedes muy bien han dicho, tiene una reglamentación distinta. Pero las que maneja el Estado sí las puede controlar. Entonces, el esfuerzo de reducir el aumento continuo del costo de los alimentos por el efecto que tiene el aumento en el costo del transporte de la gasolina, del petróleo, del diésel y de todo, es loable, lo necesita el país, necesitan todos los países, y es un esfuerzo que están haciendo en todo el mundo. En España, inclusive, propusieron la congelación de los arriendos por el mismo factor, considerando las diferencias entre una persona que vive de un arriendo y una empresa que tiene 5.000 casas, que es un gran negocio de capitales enormes, para rentar. Entonces, le van a poner, no lo han puesto, pero está en debate, restricciones al aumento de los arriendos, tanto comerciales... Ahora, esto no nos digamos mentiras. Esto cuando se juega con unas variables económicas, se entra en una discusión de fondo y es, ¿realmente, Daniel, se puede hacer un control de precios o ha sido efectivo eso, independientemente si es arriendos, si es peajes, si es alimentos? ¿Realmente los estados sí pueden hacer esa figura y que eso funcione el modelo económico? Pues, formalmente, digamos, yo sé que hay algunos sistemas de intervención estatal económicas que funcionan, pero lo que ha dicho y lo que ha quedado claro, por ejemplo, en el nivel de control de precios tan exacerbado que sucedió en Argentina, pues, que ha sido un total fracaso. Sin embargo, lo que hay que aclarar es que aquí el presidente no está controlando un precio. Aquí lo que el presidente está haciendo es hacer que ese precio que se sigue pagando, o sea, el concesionario va a seguir recibiendo lo mismo, es decir, el concesionario va a recibir el aumento, pero ese diferencial entre lo que ahora vamos a llamar una tarifa usuario y una tarifa concesionario, lo llamo así yo, ese diferencial lo vamos a pagar con presupuesto general de la Nación del Fondo de Contingencias Contractuales de las entidades. Es decir, realmente aquí no controlaron un precio, sino que aquí lo que hicieron fue abrir un hueco para taparlo de otro hueco. Aquí sacaron plata de un lado para meter plata en el otro, pero aquí ni siquiera hay una solución de fondo. Es que ni siquiera son capaces de aplicar en lo que ellos mismos creen, porque ellos saben que en este momento un control de precios sobre eso podría generar un impacto negativo sobre la economía. Ellos mismos lo saben. Por eso lo que hacen literalmente es sacar la plata de un lado, decir a la gente, bueno, tú vas a pagar hasta acá, y hasta aquí te subsidio. Realmente aquí lo que están haciendo es un subsidio de la tarifa del peaje. Eso fue lo que se acabaron de inventar con este decreto que sacaron el día de ayer. Vamos a ver esto. Con el precio de la gasolina, Hassan, hay un fondo para equilibrar el aumento en el valor del galón de gasolina para que no afecte los costos de todos los productores del país. Entonces se controla. Ramón, es ya muy difícil, lo dicen varios expertos, hacer el desmonte de ese subsidio, porque los costos justamente del subsidio a la gasolina harían que se incrementaran de una manera muy drástica el tema no solo de transporte, sino además de los alimentos. Es un ejemplo que usted pone que es muy cierto, pero increíblemente también va en la misma dirección. Desmontarlo sería supremamente costoso. Lo que pasa es que hay una situación especial que no se puede dejar de lado y es el empobrecimiento de toda la población, no solo la colombiana, repito, sino en todo el mundo. Y hay que tomar medidas para evitar que se siga deteriorando más la situación, para evitar los levantamientos que hubo en Colombia hace tres años, los que están ocurriendo en Perú, lo que ocurrió en Brasil y en los mismos Estados Unidos, donde está Biden estableciendo todo tipo de subsidios para que las empresas puedan controlar sus costos y puedan reducir la inflación en Estados Unidos. Es una situación especial la que está viviendo el mundo por la disrupción logística que hay y por el tema de la guerra en Ucrania, donde suben los valores de todos los combustibles. Entonces, es la responsabilidad del gobernante. Duque hubiera hecho lo mismo, Uribe hubiera hecho lo mismo. Es proteger al ciudadano para que pueda mantener su nivel de vida. No tienen las reglas del capitalismo abierto, funcionamiento en una situación de crisis como la que está viviendo el mundo. Y es responsable de un gobierno proteger el bolsillo de los ciudadanos para que puedan comprar sus alimentos, pagar su educación, pagar su salud y poder tener un mínimo de calidad de vida. Tata, vamos al siguiente tema en este barril. Y es un tema que está generando también mucha discusión. Y es el siguiente. Evidentemente, acá hay un enfrentamiento desde el punto de vista conceptual y también desde el punto de vista jurídico. La Policía Nacional ha acatado el decreto sobre el cual en el marco de la paz total pues se suspenden operativos de la policía, operativos policiales, en contra de cabecillas de organizaciones como el Clan del Golfo y los Pachengas. ¿Quiénes son estos señores? No nos digamos mentiras. Son los mayores narcotraficantes y asesinos de líderes sociales que hay en el país. Esto enmarcado, por supuesto, en un proceso de paz total. La Fiscalía General de la Nación ha dicho nosotros, por el contrario, no levantaremos todavía las órdenes de captura que hay en curso por distintos procesos en contra de estos cabecillas. ¿Usted cómo ve esa decisión de la Policía Nacional de suspender esos operativos policiales en contra de estas personas? Mire, no hay una cosa que me dé más tristeza, se lo digo desde mi corazón y porque he estado tan cerca a las fuerzas militares y a la fuerza pública, a las fuerzas de policía. Pero yo sí creo que esa decisión claramente es siguiendo unas directrices de sus superiores y su obligación es hacer caso. Mire, ¿quién hoy en día no quiere esa paz total? Siempre lo hemos dicho, la paz total o como la quieran llamar el gobierno de turno, la queremos todos. Pero no puede ser así. Mire, lo ponen en un... Ponen a la fuerza pública y a nuestras fuerzas militares contra la espada y la pared. Es decir, ¿cómo van a actuar? ¿Cómo un policía o cómo un militar va a actuar ante un bandido? Si es del Clan del Golfo, si es Pachenka, si es ELN, si es Desidencia, si es Común. Y aquí tiene que haber unos mínimos y unas reglas claras que es lo que no nos están explicando. Es decir, todos sí queremos una paz total, pero bajo qué circunstancias, qué puntos de encuentro. Porque es muy complicado. Entonces vamos suspendiendo órdenes de captura hoy al Clan del Golfo, al ELN, después de las FARC y así vamos abriendo. Pero en un país donde hay tanta violencia y hay tantos grupos y hay tanta delincuencia común también, es muy complicado para que la fuerza pública realmente nos pueda brindar la seguridad que los colombianos tienen. Esto en los territorios tiene un impacto, por supuesto, si no hay operativos policiales. Daniel, entonces uno se pregunta cómo se va a jugar, digamos, con unas personas que pueden abiertamente seguir delinquiendo y la policía pues evidentemente va a decir, mire, no hay operativos en su contra. Cuando hablamos de la policía, no sencillamente es la policía en el ejercicio natural de la policía urbana, sino que hay operativos de la policía en distintas unidades que hacen operativos narcotráfico y demás. ¿Qué va a pasar entonces en el tema territorial? El territorio en este momento se encuentra en una gran desconfianza, Hassan, y todo el mundo lo tiene que saber porque estamos en medio de un proceso lleno de mentiras, engaños y desconfianza. Digamos, aquí han quedado en evidencia las mentiras y los cuentazos que nos ha metido el presidente, que el ELN lo dejó en ridículo. No sabemos realmente en estos momentos en qué estado se encuentra el proceso con el Clan del Golfo y entonces los territorios no saben qué hacer. El policía que está allá, el que tiene que ejecutar la acción en el territorio, el que tiene que enfrentar, no sabe si realmente tiene que actuar o no tiene que actuar porque tienes, por un lado, la fiscalía diciendo yo no voy a suspender las órdenes de captura contra ellos y al director de la policía diciendo yo voy a suspender todas las acciones policiales y todos los operativos en contra de ellos. Entonces, creo que la descoordinación institucional que se ha creado, no porque aquí esté la gente oponiéndose a la paz, esto se ha creado porque esto es un proceso improvisado. Aquí, literalmente, van y hablan, no sabemos si existe una mesa, no sabemos si se están hablando, no sabemos quiénes son los voceros, por ejemplo, del Plan del Golfo, si ya hay voceros en los Pachenka, el país no sabe nada de esto, el país no sabe cómo se está llevando el proceso, no se sabe si se está aplicando el mismo proceso del mismo método del proceso con las FARC o si se está llevando el mismo método que se está llevando con el ELN. En este caso, no se sabe qué está haciendo el gobierno y por eso es que hay una descoordinación institucional en todo y ahí yo, a mí de fiscal no me cae muy bien, yo a él lo cuestiono mucho, pero creo que ahí le doy la razón, no podemos seguir improvisando y no podemos seguir avanzando porque el país no sabe en qué estado se encuentra el proceso con el Plan del Golfo. ¿Qué piensa usted, Ramón? De nuevo, hay que mirar el contexto y es el fracaso de la lucha contra las drogas como está concebida desde hace 30, 40 años. Ha fracasado, las drogas siguen creciendo, el consumo sigue creciendo y la violencia se mantiene muy alta. Ante ese fracaso, la opción que existe es tratar de desarrollar con Estados Unidos y los países consumidores una política que sustituya la de la confrontación porque ya fracasó y en eso hay consenso. Entonces, esa búsqueda es muy compleja. México ya empezó haciendo lo mismo que hizo Petro, no ha sido muy exitoso López Obrador en el resultado, pero la idea es que al disminuir la presión del Estado contra las bandas del narcotráfico, ellos a su vez se sienten liberados para reducir sus niveles de violencia, se concentran en el negocio pero reducen los niveles de violencia, el número de policías atacados, muertos, heridos y el número de población civil afectada también por la presión militar que ellos hacen contra esa población civil también disminuye. Entonces, el propósito de este gobierno por supuesto es disminuir ese factor de violencia que genera el narcotráfico eliminando la ecuación de la fuerza que es la que genera la reacción de la policía. Si uno legaliza la producción de coca, por ejemplo, que ya con estas medidas equivale casi una legalización de la producción de hoja de coca, pues quiere decir que cualquier campesino no tiene que padecer la violencia por estar cultivando o transportando sus hojas a los labores. Pero Ramón, ahí hay un tema bien interesante para que lo analicemos. Hay una discusión donde se dice, mire, si Colombia llega a superar las 300.000 hectáreas de coca, evidentemente ya desmontar ese aparato va a ser muy difícil. Y lo otro también es, mientras esta discusión la estamos teniendo acá, pues esta mañana ya Otoniel que fue capturado, extraditado, jefe del clan del Golfo, ya aceptó cargos por narcotráfico en los procesos que se le adelantan ante la justicia a los Estados Unidos y es una persona que al igual que estos otros delinquía, fue capturado, judicializado y extraditado. Y aquí lo que estamos viendo es unas figuras donde uno se pregunta, ¿realmente quien está dedicado abiertamente al narcotráfico y quienes son los mayores responsables de asesinatos de crímenes de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el territorio van a parar ese negocio? Incluso un editorial la semana pasada de la Arquidosis de Bogotá iba en esa dirección y hacía la pregunta al gobierno nacional, están siendo muy ingenuos creyendo que esos narcotraficantes van a parar el negocio sencillamente por una negociación y un acuerdo de paz total? Se lo pregunto a ustedes. Tiene razón, Hazana, el negocio no va a parar, lo que debe parar o disminuir es la violencia alrededor del negocio y ese es el propósito, que dejen de matar para vender coca o cocaína, sino que se ilegalice y se luche de otra manera distinta a luchar militarmente con la policía. Ese es el propósito, el negocio va a seguir porque los cultivos van a seguir, los laboratorios van a seguir y los mexicanos van a seguir comprando y los gringos van a seguir consumiendo. Lo que se busca es reducir el nivel de violencia y obviamente eso requiere una transición desde el punto de vista jurídico como se hizo con las Farc o como se hizo con los paramilitares. Necesita un sistema de juzgamiento especial para desmovilizar estas fuerzas especiales que son muy potentes. Entonces, los narcotraficantes no son unos niños jugando a la guerra, son unos grupos muy armados con inteligencia, con capacidad de corrupción que no se pueden destruir tan fácilmente. ¿Qué piensa usted justamente sobre esos argumentos que pone Ramón sobre la mesa? No, no los puedo compartir porque es que no puede ser que dejemos los que sigan narcotraficando mientras no nos maten a la gente. Es que las dos cosas están mal hechas, tanto hacerle el narcotráfico como hacerle el narcotráfico. Es que el narcotráfico ha crecido por esa política de perseguirlo. Y probablemente va a seguir creciendo si seguimos siendo permisivos con ciertas reglas. Hasta que las reglas del juego o de estas conversaciones o de estas mesas o como lo quieran llamar no queden claras ni el narcotráfico ni la violencia van a parar en este país. Los que están en región, los que conocemos la región, sabemos realmente que lo que usted decía, el problema es el narcotráfico, eso está clarísimo, pero todo lo que eso conlleva y lo uno no puede, no excluye lo otro. Mire, a mí me quedó sonando la gran conclusión de lo que usted dijo para mí fue como si va a aumentar el narcotráfico, déjenlos que sigan narcotraficando, pero que no haya violencia. Entonces no puede ser ni lo uno ni lo otro. Y el gobierno lo que sí tiene que hacer es muy buenas sus buenas intenciones y demás, pero lo que sí tiene que dejar claro es cuál es la hoja de ruta, cómo van a ser esos procesos, no puede ser que existan un proceso de paz para cada grupo, entonces los procesos van a llegar a un momento en que sean 30, 40 procesos y se va a volver inmanejable. Ya deberían estar pensando realmente cuál es la estrategia y contárnoslo a nosotros, pero sobre todo a la fuerza pública, que esa es la que le toca estar en las regiones defendiéndose ellos mismos de lo que pueda pasar. Daniel, en este tema para concluirlo hay también otro ingrediente, no olvidemos que en la lucha contra el narcotráfico desde hace ya bastante tiempo la Corte Constitucional ha puesto prácticamente unos impedimentos de orden técnico para asperjar sobre todo los cultivos de coca y en ese caso también la Policía Nacional en el caso de antinarcóticos no ha podido usar esa herramienta para la erradicación y es una discusión de fondo también. Entonces, la pregunta ahora es ¿usted cree que esta decisión de suspender estos operativos de la Policía Nacional en contra de estos criminales, esas cabecillas de estos grupos narcotraficantes va a terminar llevando a un exitoso proceso de negociación con ellos o vamos a ver al Gobierno Nacional de pronto en cuestión de unos meses diciendo mire, ¿sabe qué? Echamos para atrás, volvemos a activar ese procedimiento, no pudimos llevar a un proceso de negociación y nos toca volver a empezar a perseguirlos a través de mecanismos de la fuerza pública. ¿Usted cómo ve ese escenario? Bueno, lo primero que yo creo y es que en la teoría de Ramón, que teóricamente es muy bueno, se quita la presión de la fuerza pública sobre las bandas ilegales y por lo tanto cesa la violencia, pues realmente no aplica así en la práctica en los territorios. ¿Por qué? Porque la guerra hoy, la gran guerra se está librando entre bandas. Es que mire lo que está pasando en Arauca entre el ELN y las disidencias de las FARC. Mire lo que está pasando Marta y Magdalena entre los urabeños y los pachencas. Digamos, aquí tenemos bandas que así quitemos la presión de la fuerza pública y se van a seguir matando por ellos. Es más, si nosotros le quitamos la presión de la fuerza pública, pues van a tener mucho más espacio para seguir luchando entre ellos sin que nadie medie, sin que nadie intervenga y ellos siguen pues asesinando líderes sociales, ellos siguen haciendo lo suyo, siguen expandiendo el territorio y entonces ahí muy ligado al tema del glifosato, pues ya sabemos que el gobierno no lo va a usar definitivamente ya la ministra de Ambiente dijo que el glifosato comprado en el gobierno pasado se iba a usar como fertilizante, pero a mí además me preocupa que comience también a bajar las expectativas y las metas de erradicación manual, porque si usted decía que el glifosato era malo y que realmente lo que había sido realmente para luchar era la erradicación manual, pero ahora usted comienza a bajar esas metas y le comienza a decir a la policía vamos a erradicar menos, a la fuerza pública vamos a erradicar menos, usted realmente está abriendo todo el espacio, entonces no solo deja que la policía no persiga, no intervenga en el conflicto que tienen entre bandas, sino que tampoco usan glifosato y ahora también van a erradicar manualmente menos, pues yo no sé realmente cuál a qué está jugando el gobierno Petro aquí, porque pues realmente lo que tenemos es una permisividad que va a hacer que ellos se fortalezcan más y el gobierno no está calculando bien eso, aquí los está fortaleciendo, ellos son la parte fuerte de la negociación, no es el gobierno. Algo para concluir con la marihuana Hassan, con la marihuana pasó lo mismo, la marihuana está legalizada, está controlada, los niveles de consumo son bajos, están controlados por los estados, la calidad, los impuestos que pagan y ya no hay violencia alrededor de la marihuana, hay que mirar otros ejemplos y abrir un poco la cabeza ante el fracaso de la política de la lucha militar contra las drogas. Pues es una discusión que tiene todas las aristas para que nos quedáramos mucho más tiempo poniendo argumentos sobre la mesa. Se nos ha ido ya el tiempo, vamos a parar este barrido acá, pero ha sido un verdadero placer tener la oportunidad de dialogar con ustedes, de tenerlos en Revista Alternativa y por supuesto siempre bienvenidos. Tata, gracias por aceptar la invitación. Hassan, yo feliz y es un honor para mí estar en su revista y muchos éxitos. Ramón, igual, un placer, qué rico volvernos a encontrar. Gracias Hassan, felicitaciones, yo a Alain Silga para adelante y excelente debate. Y Daniel, como siempre, un placer, bienvenido siempre, un gusto que esté con nosotros acá en Revista Alternativa. Hassan, muchas gracias por la invitación, a Ramón, a Tata y a todo el equipo de producción. Y a ustedes nos encontramos en todas las redes sociales de Revista Alternativa y por supuesto también esto va para YouTube, para Twitter, para Facebook y para TikTok. Allá nos vemos. Gracias. Gracias.